Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Sala Guayaba y quiero invitarlos para que asistan a todos los eventos del Festival Internacional de Cabaret Morelos 2017. Tenemos un micrositio que se llama cartelera.morelos.gov.mx-festivalcabaret y tenemos una página de Facebook, Festival Internacional de Cabaret Diagonal Morelos México. Habrá muchos eventos muy interesantes que son espectáculos y actividades formativas. Consulta en la cartelera. Los esperamos. Chao. Chao.